Bueno, vamos a hacer un programa típico de concurrencia con monitores, que es el programa de los fumadores. Vamos a leer el enunciado, dice, considera un sistema fumador por tres quebras fumadores que se pasan el día leyendo cigarros y fumando. Para leer un cigarro necesitan tres ingredientes, tabaco, papel y cerilla. Cada fumador dispone de un surtido suficiente para el resto de su vida de uno de los tres ingredientes, es decir, cada uno tiene uno de los tres ingredientes de sobre. Cada fumador tiene un ingrediente diferente, es decir, un fumador tiene una cantidad infinita de tabaco, el otro de papel y el otro de cerilla. Hay también una hebra agente que pone dos de los tres ingredientes encima de la mesa, o sea que cada vez la hebra agente pone dos ingredientes encima de la mesa, que es lo que dice. Entonces lo que vamos a suponer es que lo que pone, entre comillas, es lo que necesita el que tiene tabaco para hacer su cigarro y que tiene papel. Le va a poner tabaco y cerilla, que es lo que necesita, el que tiene cerilla le va a poner tabaco y papel. El agente dispone de una reserva infinita de cada uno de los tres ingredientes, es cosa de forma aleatoria, cosa de los ingredientes. Cuando los ha puesto, el fumador que tiene los tres ingredientes puede fumar, los otros dos no. Para ello coge los ingredientes, se le un cigarro y se los fuma. Cuando termina de fumar, vuelve a repetirse el ciclo. El resumen, el ciclo de repetirse es, agente pone ingredientes, fumador hace cigarro, fumador fuma, fumador termina de fumar, agente pone ingredientes. En cada momento lo sumo un fumador fumando un cigarrillo, modela este sistema, utilizando método 52, waynotify, utilizando el esqueleto de esa porción. La profe nos da un esqueleto. Y se nota, el modelado de la asocienda, poner dos ingredientes sobre la mesa es más sencillo. Si se indica cuál de los ingredientes no se pone, en vez de poner dos elegir ahí aleatoriamente, y es el que no se pone y supongo que son los otros dos, ¿no? Los que realmente se han puesto para que el que tiene, por ejemplo, tabaco pueda fumar si le ponen el papel y las cerillas. Entonces nos ha dado aquí un esqueleto, está hecho ya, solo hay que rellenar la parte guay de concurrencia, que tienes una mesa, un agente que va a trabajar en esa mesa, y tres fumadores, ¿vale? Una raíz de fumadores, crea los tres fumadores, echa al agente a andar, y los fumadores también, ¿vale? Entonces el agente, la mesa es un objeto pasivo, ¿vale? Y los activos son el agente y el fumador, que no es el fumador de expediente X. Entonces, echarle un vistazo principal, donde se crean los fumadores, se echa a andar a la gente, y a los tres fumadores, ¿vale? Luego, ¿qué hace el agente? Pues el agente genera un número aleatorio de 0 a 2, se echa a dormir un ratito, y pone los nuevos ingredientes en la mesa, ¿vale? El único que tiene acceso es a la mesa, y luego un número aleatorio, el único que hace es poner nuevos ingredientes, espera, pone nuevos ingredientes, espera, pone nuevos ingredientes, espera. Y nuevos ingredientes es un proceso del objeto inactivo, del objeto pasivo, que es la mesa, ¿vale? Luego el fumador, ¿qué hace? Pues el fumador dice que quiere fumar, se espera, coge lo que tiene que coger, lo coge, y descansa. Y luego otra vez, vuelve a pedir, coge, fume, descansa. ¿Ok? Entonces los métodos quiero fumar y fin fumar, son objetos de mesa. Vamos a ver, están aquí, quiero fumar, fin fumar y nuevos ingredientes, que son los procesos de... Entonces, claro, dice que no está definido, pues será que está vacío, ¿no? Pues vamos a darle algo. Y nuevos ingredientes, tampoco está definido, a ver, quiero fumar, fin fumar. Bueno, vamos a darle vidilla. Nuevos ingredientes, ¿qué tiene que hacer? Pues lo que tiene que hacer es, Mientras, haya ingredientes en la mesa y ninguno lo haya cogido. O, alguien esté fumando, se tiene que esperar, ¿vale? Para poner los otros ingredientes. Tenemos que definir las variables que van a tener las condiciones. Una. Bulleana, por si hay alguien fumando, que en principio va a ser falsa. Una bulleana, para decir si hay ingredientes en la mesa. Que también va a ser falsa. Y el número del ingrediente que se ha puesto en la mesa. Y el número del ingrediente. Entonces, mientras esté el ingrediente en la mesa, que nadie lo ha cogido, o haya alguien fumando, me espero. Me espero hasta que no haya nadie fumando y no haya ningún ingrediente en la mesa, que es que los tres me están esperando. Entonces, la función me pasa los ingredientes, nuevos ingredientes, de este, que es llamada desde, desde, desde la gente, y lo único que hace es poner el ingrediente. ¿Vale? Y una vez que está puesto el ingrediente, dice que hay un ingrediente en la mesa, obviamente, ya lo ha puesto. Dice, saca por pantalla, que el ingrediente se ha puesto. El agente pone, no pone, a ver. Realmente, no pone el ingrediente, pone los otros dos, para que el que tiene ese ingrediente lo coja. ¿Vale? Y luego le dice a todo, venga, notify all, para que todos se despierten y miren a ver si pueden fumar o no pueden fumar. Bueno, primera parte. Bueno. Ahora, quiero fumar. Muy mal. No fume que es malo. Pero si quiero fumar, me tengo que esperar. ¿A qué me tengo que esperar? Mientras no haya un ingrediente en la mesa, me tengo que esperar porque no puedo ver si es el ingrediente que necesito. O, mientras lleguen fumando, me tengo que esperar, no puedo fumar hasta que no me den el ingrediente. O, el ingrediente sea distinto del id. ¿Vale? Si el ingrediente que no ha puesto es el mismo que tengo, entonces no puedo fumar. Me espero. Cuando salgo de ahí, significa que ya han puesto, o han puesto los otros dos ingredientes que necesito, y digo, aquí yo, voy a fumar. Ya cojo mi ingrediente y me pongo a fumar. Bueno, voy a fumar. y me he hecho unher horses, para humar. Entonces, Quita el ingrediente, ingrediente meso igual a falso y fumando igual a true es que se pone a fumar. Y cuando termina de fumar, pone fumando a falso, dice que ha terminado de fumar. Y notifica todo que ha terminado para que el agente ponga algo en la mesa y todos puedan fumar. ¿Vale? Entonces con esto hay un viscoso, pim pam. ¡Hala! Ah no, está ejecutando el del escritor, perdón. Que el que se ha quedado. Tenemos que ejecutar este. Ahí está, ahí vamos viendo como los fumadores y los agentes van poniendo, y lo que pone el agente es el fumador que pilla. Vamos a ver la traza del programa. El agente no pone ingrediente 1, es decir que pone el 0 y el 2, entonces el fumador 1 puede empezar a fumar. Termina de fumar, el agente no pone el ingrediente 0. El fumador 2, 0 empieza a fumar, termina de fumar. Y así, van fumando hasta terminar. Entonces, repasamos un poco las condiciones. Para que el agente pueda poner nuevos ingredientes, no tiene que haber ingredientes en la mesa, porque significa que ya hay, lo acumularía y no haya nadie fumando. Puede decir, si hay alguien fumando, usted tiene que esperar a que termine de fumar, diga termina de fumar y ponga el ingrediente nuevo. Entonces, espera y cuando ha esperado, cuando ya le dan el turno, que ya no hay nadie fumando, y no hay ningún ingrediente en la mesa, dice, Kiyo, toma un ingrediente. Dice, ingredientes mesas true, la gente no pone ese ingrediente, pone los otros dos. Y notifica a todos que ya ha puesto el ingrediente. Y ya podéis pelearos, ¿vale? Luego, si alguno quiere fumar, tiene que esperar a que no haya ningún ingrediente en la mesa, porque ese es un ingrediente en la mesa. Tienen que esperar a que uno lo coja, se ponga a fumar, que no haya nadie fumando, se lo puede fumar uno a la cabeza. Y no puede fumar hasta que no esté el ingrediente que le falta. O sea, los otros dos ingredientes que no tiene, o sea, que no haya puesto el ingrediente que le falta. Espera, y cuando ya ha llegado, pues, coge el ingrediente de la mesa, por eso pone ingredientes mesas igual a falsas, y pone que fumando esto. Y para terminar fumar, pone que fumando en falsas, los ingredientes ya, pone que el fumador termina de fumar, notifica a todos, a la gente y al resto de fumadores, por si quieren fumar. ¿Vale? Pues ya está. Gracias.